No me importa lo que piensa la gente de mí, que si trago el pelo de alguna manera, porque me gusta traerlo así, que porque escucho ese tipo de música, si es la que me gusta, si es la que me gusta. Con ustedes, fuerza guerrera, el auténtico y único rey de los chilangos, cualquier ciudad de la República Mexicana o de los extranjeros, siempre pondrá que le va a la América y a los chilangos, fuerza guerrera. ¡Ah! Este sí es luchador y no su hijo. Él se presenta. ¡Más bien! ¡Yo soy a piezo negro, el mejor rudo, Piper M.C.! ¡Ele! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, juezú! Aquí lo tiene el rey del Martinete, el hombre que ha retirado más luchadores por aportar su diálogo para mí. y en el Rey de Reyes tiene que haber un hombre bien cultivo por supuesto, aquí está el amo de la noche el amo de la oscuridad cuando damos su nombre todos se ponen de pie porque nos referimos a Abismo Negro Fiscal Gallero y ahora aquí viene un hombre que nació en Detroit, México se convirtió en campeón mundial completo para la NWA y la CNN el 23 de octubre del 2003 al vencer a un amigo de México o mejor dicho, enemigo de México le conocen como The War Machine sus enemigos son todos los mexicanos aquí está The Reino Señoras y señores en la historia de la Caravana Estelar Triple A existe un brazo existe un imágenes existe un ícono Señoras y señores la máxima figura el amo de los ocho ángulos Octavio de Veracruz para el mundo un hombre que logró en la historia de la Caravana Estelar en el año de 1992 el mayor ingreso a las arenas de su historia octavio ícono de la Caravana Estelar ¡Gracias! 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 ¡Imagracias! ¡Gracias! ¡Fuerza Guerrera! ¡Así recibimos al Latin Lóven Señoras y señores, el torneo de Cuatro Caminos se congratula, tiene el privilegio de recibir a Tirantes. ¡Fuera! 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 ¡Luchará por el rey de reyes! ¡Fuera! 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 ¡Fu Este es el trofeo que se van a llevar O que se va a llevar El ganador de esta onceava edición Del Rey de Reyes Y tenemos una sorpresa ¿Qué sorpresa? ¿Quién va a entregar el trofeo? Es una gran sorpresa Ok, perfecto Antonio Peña desde el cielo Que ha de estar organizando todo este evento Le damos un cordial saludo Once años del Rey de Reyes ¿Cómo se eligen a los luchadores? Muy sencillo Por toda su actividad del año Ya hay un invitado en este caso Que es Rino Rino de War Machine Arturo Rivera Bien lo contabas Representante de todo El 23 de octubre del 2005 Vence a su enemigo Jeff Jarrett Se convierte en campeón mundial Y vencer a Jeff Jarrett No es cualquier cosa Pues es uno de los gladiadores Más significados En el circuito De los pesos completos En la Unión Americana Que no ves por eso Por eso el gran valor Que tiene Lo que hizo Eddie Guerrero Al lado del queridísimo Rey Misterio Que hace Tirantes Compadre Tirantes Que hace agarrando octagón Bueno ya sabes Que tienen rivalidades Lo mandó el doctor Morales Que es compadre El Tirantes Me parece que si Ese Tirantes Señoras y señores Lo aprendió a caminar A los tres veces Porque nadie lo quería cargar La garocha Latin Lover El que se quede con él Me anda valiendo gorro Pero yo soy machín Latin Lover Fue el primer ganador De esta edición 21 de septiembre del 97 En Ciudad Madero Centro de Convenciones Venció A un paisano de él Que no me acuerdo Venga Latin Lover Y si estamos Bailando tranquilos Mi doctor Apláudale a este muchacho Correcto Jesús Oye ya Que paso Que para eso Me gustaba El abismo negro Tu No digas Que hace frío Hasta que no veas A los pingüinos Con suéter Está Muy lastimado octagón Doctor Muy muy lastimado Si Está lastimado Exactamente Del hombro derecho El doctor Daza Le está diciendo Que está lastimado Del hombro derecho Esta que es La gran figura De la caravana estelar Octagón Oye ya la agarraron De Vaivén Zúñiga Ya la agarraron De Vaivén Con el ati Ah que bien Mi querido doctor Y vean las tomas preciosas De nuestro equipo De Camarógrafos Divisidos por Chava Núñez Viene de Rino Ah la repetición Para ti Mi querido Arturo Rivera Rivera Deléctate Con la ati No dije ya Pero no dije por qué Aquí está Ruido de Wall Machine Con la parca Que dice Uy que bello Vean nada más La fortaleza de piernas ¿Tú crees que algún día César Martínez Tenga esas piernas En la vida Le faltan exactamente 24 años Y dos meses Para alcanzar Ese volumen Ese cuadríceps Es brutal Y sobre la parca Silla 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 De Rino Sale y vale Fíjate Y la parca No te oigo mujer O tres puñales Ah caray Se lleva octagon Entre las piernas Hablando de piernas Tranquilo Soy tu compañero Muy bien Pues la parca Gana por primera vez Este torneo En el 2001 En Ciudad Madero Y solo un extranjero Ha ganado Si no te quieres descantar Si perdón compadre Perdóname Solo un extranjero Ha ganado este título Que fue Jeff Garrett En el torneo de cuatro caminos Es decir aquí El 21 de marzo Del 2004 Y fíjate que cuando Jesús habla De los grandes Gladiadores estadounidenses Que han venido A nuestro país Aquí En el torneo De cuatro caminos Apareció Un gladiador mexicano Tambita Panchito Riola El elefante volado Miau Al cual le mandamos Un cordial saludo Para Masagüino De War Machine Hombre Que función de lucha libre Que le ha parecido El torneo Esta es la característica Desde la arena Oye ¿Quién es? Juventud Berrera ¿Qué hace aquí? No ves que tiene Un nuevo papá Su papá se llama Octagon Caray Eso no lo sabía Si Pregúntale al doctor Morales Si Totalmente de acuerdo Y con decirte Que ya Concurre a restaurantes Veracruzanos A comer Las famosísimas Picadas Jesús Ya se están Ya se están Encarando Padre e hijo O ex Ex padre E hijo Y el desherenado Hijo ¿Qué pasa con Juventud Guerrera? Ahora resulta Que defiende Octagon El peor enemigo De su padre Doctor Esto no puede ser Jesús Jesús Tú defenderías Tú defenderías A tu padre Después de cómo Lo trató Fuerza Guerrera Que lo corrió Que le quitó Su mesada Le quitó Los coches Y lo ofendió Y ahí está La desducadora De Octagon El hijo El nuevo hijo De Octagon El cual por ciento Su esposa No reconoce Elisamiei Enséñame La factura Se rinde Fuerza Guerrera Doctor Efectivamente No se ve Ayudado Por el este Malvado No, no, no Que metió Guerrera Lejos de Vercerte La gloria Dios te va a ayudar Que pecaminoso Eres Rivera Estuvo correcto No Zúñiga Me parece que No Doctor Porque lo Lo hizo Cuidado Uno, dos, tres Octagon Está fuera Lo mismo que Fuerza Guerrera Ya no pueden participar En este torneo Sorprende con la patada Del cabrito Latin Lover Se enfrenta a Abismo Negro Ambos han sido Ganadores de este torneo Y obviamente Quieren llevarse En este 2007 El galardón El público Reclama El público Quiere ver A su favorito Coronarse Luego entonces Ahí tenemos A Abismo Negro Conectando contra El señor Latin Lover Ya ha llegado En tres ocasiones Al final El señor Abismo Negro Contra Latin Lover Échele aire Latin Lover Una huracarrana Doctor Dedicada para usted Querido Jesús Zúñiga González Conde de Tlaquepaque Nada más Doctor No sea lo que Aquí tienen ustedes A esta casa El rudo Más significado De la caravana Estelar El día de hoy Una espada Hermosa Hecha en Toledo Ahí en España ¡Vaya giro! La casita doctor Y solamente dos En conteo Uf Hasta Chava Núñez Brincó en la unidad Vicky Juan Toño Peña Y su asistente Toño Hernández Ya pidió un póster De Latin Lover Para llevárselo A su recado Ahí viene Abismo Negro Ganador de este torneo En el año 2000 Todavía lo recordamos Ciudad Madero Tamaulipas Realmente los amamos Que auditorio Es una Forma de castigar Al estilo de enganche De lado Y entonces El tirante es cuenta Uno Caray que pasó Dos Está tomando su tiempo Correcto Bien Hasta ahora Estar trítico Este tirante De acuerdo Estar trítico Deben de correrlo Ver nada más Cómo lo lleva Latin Lover El orgullo de Monterrey No vale un saludo En Monterrey La ciudad que tiene Más funciones De lucha Muy bien Rino No como muy bien Lo va a matar Rivera Lo va a matar Es de tu farmacia Latin Oye que muslos Eh Jesús Tremendas las piernas Verino The World Machine Va Les tiran los machines No Plancha Con atas de rana Tres Está por Latin Lover Doctor Ahí está su niño Lo iban a matar Lo iban a matar Y la parca Saliendo por el orgullo De la lucha libre mexicana Compadre Ahí te lo regalo El doctor Que va a consolar A Latin Lover No es posible Ah por Dios Qué bárbaro Rivera Ahorita le dan Un privadito Doctor Latin Lover Hay que comprar Hay que comprar Los boletos Cuidado Aquí está Vivo Negro Azotando a la parca Y no puedo entender Qué pasa Con estos señores Se llevan nuestra mesa Nuestro palco Lo hacen pedazos Y no puedo Soportar esto Pero si lo valgo A The Ring Qué pasó doctor Que no pagaron La última mensualidad De la mesa Cuando lo que pase Le voy a preguntar Mira Dorian Roldán Cómo está Esto de la mesa Ya estamos Ya estamos Abanicando Aguas Aguas Ayamachita Siéntate como si estuvieras En los separos De la delegación No yo si lo voy a descuento No 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 Yo si lo descuento Médico Cualquiera Cualquiera relación Con la delegación Zúñiga Es pura coincidencia Doctor Yo no puedo darle referencia Nunca he estado ahí Mira nada más Bueno de día Ahí está la Mira nada más Qué tanque de ritmo Se lleva a su compañero Obismo Negro Impresionante doctor Tú tienes la culpa yo La neta Entre tú y René Bejarano Creo que no hay diferencia Bueno quiero decirte Eliminado Abismo Negro Y se queda Un mexicano Y un estadounidense La Parca Y de Reno Esta podría ser La primera vez Para de Reno Y la segunda Para un extranjero Ganar La edición Número 11 De este torneo Aunque el público Diga no Yo digo que si Y aunque usted No lo crea Hay que recordar Hay que recordar Amables amigos Que este parece Fullback Del equipo De los delfines De Miami Tiene las características De Larry Zonka Jesús había Había señalado A Jeff Garrett Y este Dez de Reno Puede ser Puede ser Puede ser Tecnología Televisa Deportes La Parca Contra Reno La parte final De la batalla Rey de Reyes 1, 2, 3 La Parca Es el ganador Tecnología Televisa Deportes Increíble Pero siendo La Parca Se levanta Con una victoria Más Haciendo un resumen Este hombre Ha hecho una leyenda La Parca La Parca En el 2001 Vence a Rismo Negro En Ciudad Madero Después en el 2003 El 16 de marzo El auditorio Benito La Parca La Parca Ganó 4 veces El torneo De Letizia Deportes Y hoy gana 4 veces El torneo Rey de Reyes Aquí lo quiero Preguntar A Joaquín Rondanz Este es el hombre Que suspendió Y ahora está ganando El Rey de Reyes De manera Amables amigos De Televisa De la República Mexicana Esta es una reunión Para la historia Dándole a la Parca La espada Que simboliza Que es De nueva cuenta El Rey De Reyes Decimos que este es De nueva cuenta La Parca Rey De Reyes De la República Mexicana 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Chava Hernández en el estudio de Postproducción No se excite nadie Todos dirigidos por Salvador Núñez López Les deseamos una muy feliz tarde Esto fue Rey de Reyes